El plan para este fin de semana El plan para este fin de semana Y con toda su información terminamos por el día de hoy Ya saben, síganos en Twitter, en Instagram Y continúen informados a través de nuestro portal web 90minutos.co Que tengan un resto de viernes muy productivo Y nosotros nos volvemos a ver el lunes Chao